Debí llorar Y ya ves, casi siento placer Debí llorar De dolor por vergüenza tal Ves, debí sufrir El bochorno de tu insensatez Pero ya ves Apenas estoy triste Solo Y este sufrir Sin razón es su gaspa de ser Yo concebí tu traición Como un simple revés De que jamás podrás saber Cuánto cariño soy capaz de ofrecer Debí llorar Pero vencer ¿Por qué?